Las manos de la alborada Vienen pintando el paisaje Y una armonía salvaje Llena la selva encantada Sobre el río en la ramada Ya está cantando el zorsal Con cuyo adorno el raudal De madre selva remeda A un gran pañuelo de seda Con una roja inicial Sobre los campos callados Alza la isleta en sus cruces Blancos rosarios de luces Por los fantasmas colgados Pero en los brazos arqueados Sobre el camino desierto Siempre hay un zorsal despierto Que llena el verso en su trino Como un llanto femenino Sobre el recuerdo de un muerto A veces canta dormido A veces duerme cantando Lo cual si llorará soñando Algún recuerdo del nido Y al llegar hasta mi oído Las notas de su canción En cada lamentación Oigo nombres olvidados Como besos derramados Dentro de mi corazón Cuando en las ramas del río Cuelgan las tardes sus tules Como borrones azules Sobre el rojo pedrerío Tan triste, quieto y sombrío Lanza el zorsal su lamento Que brillando al sol sangriento Como un raro signo arcano Es un corazón humano Que está quejándose al viento La guitarra sigo haremos Y acompañe por milonga Entonces cuando disponga En la cancha nos veremos Esfuércese hasta el extremo Porque lo voy a exigir Y ya le voy a pedir Aunque lo saque apurado De la palabra pasado ¿Usted qué puede decir? Pasado es lo que se fue Hace un instante, un segundo Todo pasa en este mundo Y eso ya lo sabe usted Amigo, figúrese Lo que usted me preguntó Fue una cosa que pasó Es algo que ya no está Algo que fue realidad Y que el tiempo se llevó Si lo perfecto existiera Su contestación sería La que yo le exigiría En su momento a cualquiera Y ya que hay gente de afuera Que escucha con atención Le pregunto en la ocasión Si no se asusta por eso Si yo le nombro el progreso Que dice su inspiración Progreso es lucha constante De los pueblos por venir Es el camino a seguir Es la palabra adelante Es la construcción pujante De la fuerza y de la idea La más hermosa pelea Que el hombre en ganar se afana La esperanza de un mañana Progreso es lo que se crea Lo invito a cortar la hebra Pa' hacerle gasto al patrón Y darle un beso al porrón Paladeando la giniebra Si su idea no se quiebra Cuídese del agua muerta Le aconsejo estar alerta Porque en el primer descuido Le canto una falta en vido Con treinta y tres en la puerta Tengo un tostado livianón Parece cruzado con gato Cuando en el palenque lo ato Suele llamar la atención La hermosa conformación De cabeza, lomo y anca Tiene una estrellita blanca Que le realza el hechizo Un regalo que me hizo El tropillero bardanca No le conozco el origen Pero por su estampa opino Que ha de ser para el camino Como pingo de aborigen Tiene, tiene todo lo que exigen La condición de un ligero Puedo equivocarme Pero lo atropellé el otro día Y descubrí que tenía Mezcla de luz y pampero Triángulo de cuatro alientos Le descubrí en las narices En un pique que le hice Sobre un tiro de doscientos Gemía llorando el viento Al tajearlo en la clinera Y desde entonces a la espera Que de un día de enfrenarlo Va a poder entrevenarlo Entre pingos de carrera Corriendo la villa lanca Y como siendo patancha Caerá ese día a la cancha El tropillero bardanca En apuesta abierta y franca Se va a jugar al tostado Porque siempre, porque siempre Hubo pensado por algo lo bautizó El día que me lo dio Con el nombre de Benao Indio de ojo Avisor Apartó de la tropilla Un potrillo de cuartilla Y estampa de corredor Para que siga el cantor Bajo la luz de su estrella Hasta el fin de la epopeya En su desveñado surco Como jardinero turco Sin lalearse de la huella No me pida que le venda Patrón Mi Picasso Vero Que es una prienda Que quiero y por favor No se ofenda Solo quiero que comprenda Que nunca lo vi a vender Los dos juntos a mi ver Si es que me ayuda la suerte Los potreros de la muerte Saldremos a recorrer Para florear los paisanos Voy a tirar con todo el rollo Y al ver su estampa De que hoy yo quisiera estrechar su mano Usted es cantor orejano Y por si alguno se asombra Hoy mi lírica lo nombra Con un fervor que avasalla Porque a bardos de su lalla Los soñó segundo sombra Patrón yo sé que el Picasso En el pago es muy mentao Será porque está cuidado Pero eso no viene al caso Él es mi mano, mi brazo Una parte de mi ser No se vaya a sorprender Si le confieso con calma Que por él le vendo mi alma Hasta el propio Lucifer Mientras ande por el llano Una guitarra campera No le han de poner tranquera A nuestro cantar pampeano Con la guitarra en la mano El gaucho no pierde el tino Pa' defender lo argentino Que es orgullo de nosotros Y entre relinchos de potros Vamos a seguir el camino En ningún trance se queda Y es livianito de abajo Guapo pa' cualquier trabaco Y en la boca es una seda Ni boliao pienso que rueda Porque es muy despabilao De galope a compasao Ligero como una flecha Es un viento abriendo brecha Y salta a los alambrao La que gaucha tu canción hermano Casi me ha hecho lagrimear Porque sabes interpretar con alma La tradición Quedo a tu disposición Y se que pialar de volcao Y antes que se haya parao Me le vea de ir como luz Y entre el riñón Y la cruz vía Queda enorquetado La otra vuelta fui a buscar Un toro medio bravón En el Picasso patrón cerca Lo pude alcanzar No fue más que ribonear La entró en la guampa la armada Pegó el toro una espantada Que casi revienta el lazo Pero se afirmó el Picasso Y al final Y al final no pasó nada Por eso patrón le pido Que no se vaya a ofender Si no le puedo vender A este pico tan querido Solo una cosa le digo Y es que si me llego a ir Procúrele un buen morir Suelto por algún potrero Cuídeme el Picasso vero Que yo lo vi a bendecir Tengo un rancho de totoras Ataperado por el tiempo Tirado a un lado de la huella Que lleva Carmen de Areco Son de adobe las paredes De adobe son los cimientos De talas son los horcones Y las cumbreras del techo Y como no tuve paja Pa' terminarle el alero Y me faltó entre otras cosas Las ganas de hacerlo Y tiempo Casé un puñado de ilusiones Me agencié de algunos sueños Los mesturé con suspiros Y se los puse de alejo Y pa' que no me lo arranque El viento de los recuerdos Lo afirmé con cuatro cifras Con estilos y con cielos Así levanté mi rancho Así lo puse derecho A un costado de la huella Que lleva Carmen de Areco En él no me falta nada Aunque no me sobra un cuero Tengo buen horno, fogón Y catre pa' dos Tengo hecho Porque nunca me ha faltado A quien arrimar los huesos Privilegio de los onzos Que somos cortos de genio Varias cabezas de vaca Tengo pa' hacerme de asiento Y en las paredes Cencerro, bolas, lazos, cabrestos Encimeras y pehuales Forman tuito el ornamento Y allá en un rincón Dormida Hasta que no la despierto Tengo una gaucha guitarra Que es pavada de instrumento Ni bien le pega un rasguido Parece que tiene adentro Cien sorsales encerrados Que se despiertan riendo Y que huyen por sus notas Cara al sol y pecho al viento De cuando en cuando Uno de ellos Se para en el clavijero Pa' leer la cinta bordada Que una morocha le ha puesto Y dice Dolores Junes Pa' quien me ha robao el sueño Todo eso tengo en mi rancho Y algo más que no me acuerdo En él son bien recibidos amigos Y forasteros Los primeros por ser tales Los segundos por aquello De que en el rancho De un criollo A nadie le falta un cuero En que tirarse una noche Ni un pedazo de asado tierno Ni un gollete A que prenderse Si no me esquina el garguero Si pasa por él Mi amigo A veces sin recelos Va a entrar al rancho De un criollo Más servicial Que un yesquero Es un rancho Pobretón Pero adentro Hay un entero Lo hallarás Salau de la huella Que lleva Carmen de Areco Como he sido buen campero Cuando andaba mensualeando En las estancias Domando destilador Porrecero Me ha gustado Con esmero Tener pilchas de valor Que cuidaba con amor Allá en mis años de mozo Cuando locía gustoso Mi recadito cantó Una blanca sudadera Dos mandiles y carona Dos mandiles y carona Pastos matra Que aprisionas Hinchas Corrió Ni encimera Bien prendida La sidera La maneja Era un primor Goleador Así señor Cojinillo Sobrepuesto Sin chondos Vuelta Y el resto Y el resto Del recadito Cantó Estribos de suela Y cuero Bozal Riendas Cabezada Maniador Maniador De ocho Brazada Bocao Freno Coscojero Un respetuoso Talero Un trenzado De mi flor Sobre Lanca Atentador De un bingo De mi tropilla Porque era una maravilla Mi recadito Cantor Pero los tiempos Cambiaron Pues ahora Ahora estoy De pueblero Ya no soy aquel campero A quien muchos admiraron Los años se amontonaron Mi pelo cambió color Y hoy les digo con dolor Cantando aquí En esta rueda Que ni una pilcha Me queda del recadito Cantor Como supe Les diré Vivía espiando Una duda Huella de una burla Muda Que mucho tiempo Rasteré Duda Que yo la cambié Hasta que la descubrí Y cuando la conocí Quería Quería Desconocerla Negarla Grito No verla Volverla Arrancar De mí Tenía dudas De almada Sin ver Ni hallar Otra prueba Más Que la sonrisa De Eva Y una profunda Mirada Nunca les oí Decir nada Pero el silencio Habla igual Él De mirada sensual Ella Indecisa Y sonriente Plegaba Distraidamente Los bordes Del delantal Después De esa escena muda Que vi Entre almada Y Eva Nunca conseguí Otra prueba Que superara Mi duda Siempre La sospecha Cruda Atormentaba Mi ser Y tentado Por saber Un día Un día Le urdí Una trama Y le descubrí A mi dama La ingratitud Del querer Una vez Maté Un potrillo Y algo Cruzó Por mi mente Tenía Con sangre Caliente Hasta el mango Mi cuchillo Monté Que en mi Doradillo Y al galope Me largué A mi querencia Llegué Con el cuchillo En la mano Como ensayado De antemano Secretamente Le hablé Tomá Tomá Limpía Mi cuchillo Que recién En la bajada Pelé Con mi amigo Almada Y como hombre Lo maté Panza arriba Lo dejé Por indecente Y zafado Porque me dijo El malvado Que conmigo Eras infiel Que tu cariño Era de él Y por tu honor Lo he matado Tomó El cuchillo Azorada Y sobre la parte Y sobre la parte roja Cubrió Encontré quebrado Y para que no sufriera Con eso Lo he desoyado Podés Vivir sin cuidado Que si hay una herida Aquí Es la que has abierto en mí Al saber Al saber que sos de almada Porque no hay peor puñalada Que la de perderte a ti Duda que vive escondida Es mejor Ni esclarecerla Cuántas veces Por saberla Se llora Toda una vida Siempre una duda Sabida Nos abre Una cicatriz Una verdad En un tris Obscureció Mi pasado Pues mientras vivía Engañado Yo era el hombre Yo era el hombre Más feliz Viejo Facón Cabo En plata Castao En la empuñadura Hermano De mi cintura Y regalo De mi tata Con voz Tú sea Que sea ingrata Que me quiso Basuriar Y tuve Que lastimar Al que salió En su defensa Jurando Por esas trenzas No volverme A desgraciar Viejo Facón Camarada De hoja De hoja delgada Y filosa Sin mi voz No sos gran cosa Y yo sin vos No soy nada Tu punta En una rodada Se me clavó En la cadera Pero la moza Pueblera Que me atendió De esa herida Con una pasión Con una pasión fingida Me hizo otra herida Más fiera Más fiera Cuando la hija del puestero Se ahorcó por un mal amor Vos cortaste el maniador Que se ató Bajo el alero Cuando terás Un pie al cerretero Cayó un sotereta Quebrado Vos mismo Lo has despenado De la manera Más criolla Entrándole justo En la olla Pa' que muera De sangra Viejo Viejo Facón oriental Que un bisabuelo Entreriano Atravesando Un pantano Encontró Por un casual De mi vida Demensual Sos la más clara Evidencia Y aferrago A mi existencia Y en tu vaina Descansando Vas conmigo Desvirando Los tientos De la paciencia Sin embargo Aquella vez Que me despidió Un patrón Aunque yo Tenía razón No quisiste Hacer de juez Por respeto A su vejez Me fui tragando Amarguras Hoy el recuerdo Me dura Porque en vez De hincharle El lomo A mi mano Ni sé cómo La sujeté En la cintura Viejo Facón Caronero Que en una Tacuara Larga Te entraste En la última Carga De aquel Abuelo Peonero Reliquia Plata Y acero Prolongación De mi brazo Sos el amigo Gauchazo Que me hará sentir Más fuerte Más fuerte Cuando al luchar Con la muerte Le tire El último Hachazo De mi brazo Entre el partido De dolores Y el partido De Conesa Zona de mucha Destreza Jinetes Y domadores Contaban Sus pobladores Que hubo Un hermoso Potrillo Que su pelaje Era un brillo Que en los montes Lo encontraron Y por eso Lo llamaron A los montes Del tordillo En ese tiempo No había Muchos campos Alambraos Estaban amojonados Y de ahí Tomaban las guías El tordillo Recorría Toda esa zona Monteada Visitando Las manadas Del mejor Pasto Comía Y si un alambrao Había fácilmente Lo saltaba Que mucha gente De lazo Y diestro Para bolear Solían llegar No a esperar Al tordillo En algún paso Pero era Ligerazo Para buscar Los matorrales Se burló De otros Baguales Con astucia Y picardía Y si del monte Salía Se ocultaban Los pajales Si alguno Lo vio pastear En el abra De una isleta Aquella figura Inquieta Se ponía A contemplar Comía Sin descuidar Cualquier ruido O movimiento Y ante algún Presentimiento Que le ganara Su afronte Salía el galope Hacia el monte Flameando Su clina Al viento Y en esas Noches cerradas Alumbrado Al sentirse perseguido Diciendo Diciendo Los granos Se secaron De tal forma Las lagunas Que sin esperanza Algunas Muchos jagüeles Cavaron A las aguadas Llegaron Las haciendas Más bagualas Que a punta De pico y pala Se salvó Mucho Esa vez Pero el tordillo Con sed No se apartó De los tanas Un día Juntando una hacienda Debajo De un coronillo Hallaron muerto Al tordillo El potro De la leyenda Con curiosidad Tremenda Los paisanos Nos rodearon Algunos Nos acariciaron En señal De despedida Porque en sus tristes Partidas Más de cuatro Lagrimearon Que ejemplo Dio ese animal A toda la humanidad De vivir en libertad Sin ninguna credencial La vida Lo natural No lo compra Ni un bolsillo Lo vieron Desde potrillo Vivir Sus años De gloria Hasta que pasó A la historia De los montes Del tordillo Estaba Senón Regules Propietario De la estancia Conversando Con Don Pedro El puestero De la guada Uno diva Bien montado Montura Botas altas Unas escuelas Cortonas De plata Muy bien labrada El otro Recaucampero De bombachas Alpargatas Un montón De sacrificios Se le notaba En la cara Y de un aspecto Buenón Muy atento Lo escuchaba ¿Sabe? Don Pedro Decía Cuando pasen Las heladas Vamos a hacer Divisiones Convertir Todo esto En chacra Va a sembrarla Con maíz Trigo Avena Cebada Traeremos Varios Tractores Arau Sembradoras Máquinas Que se me queda Mirando Con esa expresión Tan rara Dígame Si no me entiende Explíqueme Que le pasa Yo no veo Nada malo Hacer cosecha En vez de vaca Tal vez Pa usted No sea malo Que esto Se convierta En chacra Pero yo Ya estoy Viejón Mi cabeza Ya está Blanca Me la blanquearon Los vientos Trabajando En esta estancia Yo vine Siendo muchacho Cuando el dueño Era su tata Y que era Un hombre Capaz De echar El dos Y rodaba O pialar En un rodeo De revejo De payanca Conocedor Pa la hacienda Orgullo De la peonada Y ahora Si usted Va a cambiar Permítame Que me vaya Como digo Estoy viejón No voy a servir Pa las máquinas Yo voy a ir Para otros campos Ande Todavía haga falta Ande Hay un puesto Pa mí Unos caballos Unas vacas Y ande De vez Cuando se hagan Yerras Y pialadas Ande Exista Una matera Pa saborear Esperanza Así que Ya sabe Regules Que decía usted Con la estancia El patrón Pegó la vuelta Sin pronunciar Más palabras Mientras en la cara Del viejo Rodaron dos perlas blancas Demostración Demostración De dolor Tener Que dejar La estancia En eso Se oyó Unos gritos Era el patrón Que gritaba Vuelva don Pedro Pa'l puesto Nadie A estas tierras Las cambia Ya me movo Pa' un remate Pa' ver Si traigo Más vacas Hoy aprendí Una lección Que me estaba Haciendo falta Yo que le canté Al paisaje Y al potro Con su bravura Al verdor De la llanura Y al valor Del paisanaje Hoy le contaré Al gauchaje De algo Que pude observar En esto De relatar Distinta Y duras contiendas Como la prueba De rienda En pagos De Pinamar Y fue antes De empezar Caminando Entre la gente Por observar Simplemente Fue el gusto De curiosear Y me detuve A mirar Un lindo Pingo Pingo Gateau Ya le habían Puesto el recau Y yo lo miraba Atento Parecía un monumento Sobre un Médano Pará Cuanto pide Pregunté Al dueño Que se sonrió Casi en broma Lo tomó Pero iba En serio Esa vez Despacio Me retiré Por temor Para que se ofenda Y cuando Entró En la contienda Pasó al lado Mío Tranqueando El gateau Iba jugando Con la coscoca Y las riendas Yo no sé Cómo salió Andando Entre los tambores Si por tirarle Con flores Aquello Se me olvidó Algo triste Me dejó Porque no pude Comprarlo Me hubiera gustado Llevarlo Ponerle Un recau Sencillo Y un domingo En saladillo En un desfile Mostrarlo Ahora el tiempo Ya pasó Pero lo tengo Presente Y su imagen En mi mente Para siempre Me quedó La milonga Va por vos Que no te pude Comprar Porque tengo Que aclarar Que no van A encontrar Muchos Como el gateau De Ayacucho Que conocí En Pinamar Se acerca la Navidad Día que todos quisieran Tener la familia entera En la mesa de la paz Pero esta ocasión Será El motivo De reunión Una tremenda emoción Que hoy invade A los García Esperan Para ese día El regreso Del campeón Don Juan Asando un lechón Y su lema Está regando Parece estar Observando Que está más rojo El malmón El catriel Con atención Estaba mirando Inquieto El camino Largo Y recto Y con su ladrar Diría A su lema Y Juan García Que están llegando Sus nietos Ahí van dos niños Corriendo De la taranquera A la casa Y hay una voz En la machaza Que los espera Sonriendo Demetrio Va reviviendo Paisajes De su pasado El molino El alambrao Y hasta observó En el potrero Y chocó El petisobero Que a la escuela Lo ha llevado Y los vecinos Llegaron A saludarlo Venían Tanto Que no lo veían De hecho un hombre Lo encontraron Y así Después Que pasaron Su lema Iba secreciendo A su hijo Le iba contando Viste don Pedro El que entró Ese fue el que Alcahueteó Cuando te vio Jineteando Después de haber Almorzado Demetrio Les confesó Que don Lucio Lo llamó El de la estancia De al lado Y que un puesto Le ha ofertado Buen sueldo Y mercadería Y para domar Tenía chúcaros Que andan clinudos Diez tordillos Con miludos Pa' machucar De la encía Domingo Seis de febrero Es el día De regresar Y seguro Que ha de estar Esperando El pago entero Pues Jacinto El tropillero De su pueblo Le ha ofertado Un malacar Amentao Con mucha fama De malo Que muy cerquita Del palo Llevan Treinta y seis De bajar Y por fin Llegó aquel día Que el pago Estaba esperando Querían verlo Gineteando Al hijo De los garcía Y la angustia Y la alegría Se mezcló Que cosa rara Fue por lo que Comentar a alguien Que llegó de lejos Demetrio Está medio viejo Pa' montar El malacara Ya la rueda Terminó Al dos Vino el malacara Y la emoción En la cara Del público Se notó Y Demetrio Que llegó Casi cuando El sol caía Al palen Que rumbiaría Con los estribos En la mano Mientras Comentó Un anciano Ese es Demetrio García Puesto el basto Y la encimera El hombre Se norquetó Y su padre Le ayudó A medir Las estriberas Saben Que mucho Uno espera Pues no le teme Al fracaso Puso de visera El brazo Y en el silencio Infinito Se escuchó Un larguen Clarito Un enganchón Y un lazazo Después de muchos Intentos Vieron que no lo bajaba Aunque el pingo Se flameaba Como lloviste A colmiento Sin tener más argumentos El reservado Se paró Cuando una ovación Se oyó Jacinto Su compañero Su compinche Y tropillero En brazos Se lo llevó El malacara Vencido Se fue despacio Teranqueando Como si fuera Rasterando A aquel Indicto Perdido Y Demetrio Confundido En brazos De la reunión Escuchó Con emoción A el padre Que comentaba Que hacía Rato Que esperaba El regreso Del campeón Fallador, tiempo y presencia de nuestra patria cantada Que bebió la salvorada al nacer la independencia Poeta, por excelencia, vuelve por viejo sendero Vuelva a verse el clavijero con la cintita colgada Vuelva la recia payada a marcar su derrotero En el fallador de ayer se miran los del presente Una forma inteligente de sentir y de aprender Hay cosas que da el saber cuando se sabe estudiar Otras que las da el andar con el amor como guía Porque el amor es poesía y él allí la va a buscar Cuando en la pampa comienza a descansar el pampero Y cuando enciende el lucero una tropilla de estrellas Parece que antiguas huellas crecieran sobre el verdor Y renace aquel rumor de esta guitarra bendita Y es que en la noche aún palpita El alma del fallador